Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los 90 segundos del fin de semana, donde tenemos a partir de este momento una variada información de la región de frontera, del tema de la política y un tema muy interesante para el municipio de Villa del Rosario. Por eso voy a empezar con ese tema que es la noticia del momento. La sala disciplinaria de juzgamiento de servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación, negó la solicitud de nulidad elevada por la defensa del alcalde Carlos Julio Socha en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo sancionatorio de la Procuraduría Provincial. La sala disciplinaria de servidores públicos es una dependencia directa de la Procuraduría General y le corresponde asumir los casos de todos los alcaldes del país. De acuerdo con esta decisión de la sala, la continuidad del alcalde Socha puede verse afectada en cualquier momento, pues no hay que olvidar que en manos de la Procuraduría está decidir en segunda instancia el caso del mandatario que fue inhabilitado por la Procuraduría Provincial en primera instancia. Prácticamente se puede decir que el alcalde Carlos Julio Socha está en la cuerda floja, pues al negarse la nulidad del fallo de primera instancia que solicitó su abogado, la continuidad del mandatario estaría en veremos. Solo falta, repito, para que haya claridad ante todos los amigos del Rosario, solo falta que la Procuraduría se pronuncie en la segunda instancia. Y tal como lo dije la semana pasada, si confirma el fallo de la Procuraduría Provincial, si lo confirma, el alcalde deberá dejar su cargo. Y obviamente, si lo echa para atrás, podría mantenerse en el cargo. Por eso digo, claramente ante la opinión pública del Rosario, Socha está en la cuerda floja. Hay para este fin de semana también una noticia positiva, como siempre lo hemos venido destacando durante nuestros últimos programas. La noticia positiva tiene que ver con los cafeteros, con el trabajo que están haciendo los cafeteros en el departamento y el éxito en el año 2022. Por eso le pregunto a Daniela Lugo, efectivamente, cómo está el sector cafetero de Norte de Santander. Muy bien le fue al sector cafetero en ese año 2022. En el último Congreso de Cafeteros, evidenciaron los logros que ha tenido el sector en el departamento Norte de Santander. En 36 de los 40 municipios se cultivan unas 23.000 hectáreas de café, lo que muestra que la caficultura en los últimos años se ha convertido en una actividad agrícola importante para la región. La participación a nivel nacional de café subió del 2,1 al 2,86, un número significativo en el sector. Y aunque se ha reducido el número de hectáreas a 10.500, éstas están siendo mucho más productivos y al final es más positivo para el sector. En Norte de Santander le están apostando al fortalecimiento del programa de cafés especiales, que lo ven como el camino exitoso de la caficultura en Colombia. De acuerdo con el Comité Departamental, el 90% del café que se acopia por el canal institucional es especial. Estos programas permiten que el caficultor, aparte del precio base, reciba un sobreprecio o una reliquidación. Las expectativas que hay para el año 2023 son amplias. Se espera que se pueda aumentar el número de productores en todo Norte de Santander. La congresista de Alianza Verde, Catherine Juvinao, destapó ayer jueves lo que considera ella son serias, presuntas irregularidades en el proceso de elección del registrador Alexander Vega, uno de los funcionarios de la entidad electoral más polémico en los últimos años. En una conferencia de prensa con documentos de la Cámara de Comercio en la mano, la dirigente se refirió a dos de las empresas que le certificaron experiencia al actual registrador, una de ellas, Comercializadora Vega e Hijos, donde según el certificado laboral ofició como asesor jurídico entre el 26 de septiembre del 2003 al 28 de febrero del 2004. La otra, Grupo Jurídico y Empresarial Martínez, Vega y Asociados, donde laboró el registrador entre el 26 de septiembre del 2018 y el 18 de julio del 2019. Ambas empresas, según la representante Juvinao, pertenecen a Campoelías Vega Goyeneche, el padre del hoy registrador Alexander Vega. Además de la denuncia de las empresas familiares que le certificaron parte de la experiencia laboral al registrador, en los documentos laborales no quedaron especificadas las funciones que él desempeñó, un tema que lo exige la ley, pero que extrañamente, según Juvinao, no se la rechazaron durante el concurso. Es decir, sigue en aumento los señalamientos que se le hacen al registrador nacional. Dos temitas para despedir 90 segundos. La gran consulta está prevista para la semana entrante con los aspirantes a la alcaldía del municipio de Ocaña. Será la gran consulta de fin de año. Repito, gran consulta la semana entrante. Y para cerrar, invitarlos, desde luego, como siempre, lo hemos hecho, al reconocimiento que tenemos el 22 de diciembre para los mejores alcaldes del norte de Santander en materia de gestión. Repito, 22 de diciembre le haremos ese gran reconocimiento a los alcaldes y algunas personalidades de nuestra región. Con esto termino los 90 segundos. Muy buen día para todos. Gracias por ver el video.